La región de los lagos nos recibe con este paisaje maravilloso. Vamos a iniciar este recorrido conversando con Gabriela Navarro. Ella es coordinadora de extensión científica de la Universidad Austral y también es miembro de la Mesa de Humedales de Chiloé. Oye, Gabriela, yo me imagino que a las personas en su casa les debe pasar un poco lo mismo que a mí, que cuando hablamos de sequía pensamos más bien en la zona norte de nuestro país, pensamos, qué sé yo, en Petorca, en Santiago, también en la zona centro, pero estando acá en el sur de Chile nos cuesta asociar eso a sequía. Sin embargo, ha salido un decreto, el Ministerio de Obras Públicas decretó zona de escasez hídrica, Osorno, Yanquibes, bueno, y también Chiloé. En realidad, Francisco, efectivamente estamos con un día, además hoy día que nos llueve y nos dice que maravilla, qué suerte tenemos acá en el sur porque tenemos esta agua maravillosa, pero en realidad el problema, el cambio climático es un problema planetario, un problema que en nuestro país está generando transversalmente muchos, muchos, muchos inconvenientes. En el fondo, efectivamente, acá en la región de Los Lagos nosotros tenemos problemas, sobre todo en temporada de verano, para acceder al agua en la cordillera, en la costa, en diferentes lugares, en Yanquibes, en Osorno y en Chiloé en particular, la problemática es bastante más compleja porque, en el fondo, nosotros tenemos reservas de agua en estado sólido, en todo el continente, tenemos una maravillosa cordillera de los Andes que nos provee, mediante su deshielo, ¿cierto?, de este elemento, pero en Chiloé no, en Chiloé no tenemos cordillera de los Andes y no tenemos nieve, entonces no tenemos estas reservas para la temporada estival. Lo que sí tenemos en la provincia de Chiloé, y en particular en la isla grande de Chiloé, son humedales con diferentes características de diferentes tipos, y el humedal es un ecosistema cuyo principal función justamente es ser un receptorio de agua, junto con una serie de otras funciones que tiene, y en particular los humedales continentales de Chiloé, que es un gran grupo de humedales, como por ejemplo las turberas, cumplen un rol ahí importantísimo. Y hay especies de musgos, de líquenes, de lechos que viven en esta superficie, en estas turberas, y que además aportan finalmente la protección para justamente las napas subterráneas, los acuíferos subterráneos, que son donde podemos nosotros obtener en Chiloé el agua dulce. O sea, unos reservorios de agua natural, ¿y cuál es el problema entonces si la naturaleza está ahí dando la solución y el agua está ahí? El problema es que el deterioro que está sufriendo en el fondo estos humedales, los costeros y los continentales, pero en particular las turberas, por la explotación justamente del pompón o del musgo, que es el que tiene esta característica tan particular de absorción, que se está explotando exponencialmente ya desde los últimos 20 años y cada vez disminuye más su cobertura territorial, y en el fondo para la isla de Chiloé lo que esto está significando que efectivamente los acuíferos están siendo también secados. ¿Y para qué se usa este musgo? ¿Y es posible pensar en una extracción sustentable? El musgo se usa justamente por este componente de absorción para muchísimos usos, generalmente en la agricultura, como en la parte hortícola, digamos, como sustrato para poder plantar otras especies. En pañales se ocupa como absorbente de algunos productos, como petróleo también se están usando. Se han hecho algunos estudios con respecto a cómo poder generar efectivamente una sustentabilidad en esta producción, pero aún todavía son bastante pocos y tenemos las problemáticas de la premura en el fondo, ¿no? Para poder explotar o para que pueda regenerarse o crecer 15 centímetros de este musgo, van a pasar cinco años aproximadamente. Entonces, efectivamente, vamos a tener cinco años en los que no vamos a poder tener esta función ecológica tan importante de este ecosistema. Y en ese sentido, quizás, la propuesta, al menos desde mi punto de vista, es que efectivamente para algunos sectores, como para la provincia de Chiloé, este musgo sea protegido. O sea que estamos hablando de extracción indiscriminada. Exactamente. Ya, para poder ir entendiendo, ¿qué tipos de humedales hay en Chiloé y qué función cumplen? Para que entendamos también lo importante de proteger y conservar estos humedales. Sí, la definición de humedales es bien amplia. En Chile nosotros estamos trabajando con una definición de Ramsam, que en el fondo habla de que es un ecosistema de transición entre un ecosistema terrestre y un ecosistema húmedo, y que en el fondo justamente provee servicios ecosistémicos muy importantes. A nivel internacional, los humedales en general, son uno de los ecosistemas que se identifican como los que conservan mayor biodiversidad en el planeta. Y, por otro lado, los ecosistemas también proveen otra cosa importantísima y que tiene que ver justamente con esto, con el gran problema que tenemos con el cambio climático, que son receptorios de carbono atmosférico. Y, finalmente, la que estamos comentando, yo creo que esas son las tres principales, hay muchísimas, ¿no? Pero las tres principales, que tiene que ver con el receptorio de agua dulce, digamos, para no solo los seres y las personas que habitan en los territorios, sino también para los otros seres con los que convivimos en estos espacios. Oye, Gabriela, tengo entendido que hace un tiempo atrás se aprobó una ley de protección de humedales. ¿Es suficiente? Es súper importante esa ley. Todas las leyes son muy importantes, sobre todo cuando el objetivo real y genuino es protección y conservación de nuestras especies y nuestros ecosistemas. Pero para el caso de las turberas, las grandes territorios de turberas están más bien en las áreas rurales, más que en las áreas urbanas. Entonces, no siempre se puede aplicar esta ley sobre una turbera. Entonces, es difícil aplicarle esta ley para este caso. Hay otros reglamentos. Hay un reglamento del SAC, ¿cierto? Que partió hace poquito también en el reglamento 25, que regula un poco la forma en cómo se puede extraer este recurso. Pero yo insisto que en realidad ha llegado la hora de que miremos para abajo, no miremos los grandes árboles, veamos estas cosas pequeñitas como estos musgos maravillosos y pensemos, y cambiamos un poco ese paradigma y pensemos realmente en cómo proteger y cuidar estos seres que cumplen roles tan importantes, pero que sí podamos ser capaces como sociedad de proteger entonces a estos otros seres que también no solo están siendo importantísimos y claves para la sobrevida de nuestras, sino que también para la sobrevida de las otras especies. Gabriela, muchas gracias por recibirnos aquí en este verde maravilloso y con esta lluvia que es pura vida. Muchas gracias a ti, Francisco.